El alto nivel de peligro que suscitan los moradores de la comunidad la encenada del municipio de Peralvillo mantiene tensos a los hogareños y es que los cables eléctricos que utilizan para alimentar a más de 150 familias se ha convertido en una bomba de tiempo. Nosotros lo que nos tormenta es la luz, que no hemos tenido al tener fracaso aquí porque en meses atrás le cayó la luz a un joven que se vio un poco muy grave, gracias a Dios que no hubo muerte. Un promedio como de 4 o 5 años y lo que hay es palo de acacia y ya están podridos y hemos dado varios pasos a diferentes partes acudiendo atrás de eso. Así mismo señalaron que los postes de luz son improvisados de árboles de acacia y que los alimentos que llegan a la escuela se dañan ya que no cuentan con servicio eléctrico seguro y eficiente. Se está dando la tanta tendida y estamos sufriendo mucho por la electrificación, que no la tenemos buena y lo que nos llega aquí que no están para los niños de esa escuela, se están dañando, se dañan porque no sirven. Según los hogareños, la comunidad de la encenada siempre ha sido una comunidad abandonada por las autoridades por lo que le hacen un llamado a Ede Este y al primer mandatario Danilo Medina que intervenga dicha comunidad. Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro.